Sabes una cosa Que te admiro cada vez que siento el viento Cada vez que el trono rompe ese silencio Que la noche ha guardado para ti Sabes una cosa No comprendo como puede ser tan grande Para hacer que una ave tan pequeña cante A la panza es para ti Por eso yo te digo Mil gracias yo te doy Señor por tu amor Te halago porque nunca me has dejado en el dolor Pues siempre estás ahí cuidándome y amándome Yo y por eso vengo a ti Para darme lo que tengo Puedes usarme como tú quieras Pues tuya es la gloria y el honor Sabes una cosa Muchas veces soy muy débil o confieso Necesito que me des un escarmiento Para no volver a alejarme de ti Sabes una cosa Que es tan grande la alegría que siento dentro De saber que el que hizo mar y cielo Estás siempre junto a mí Por eso yo te pido Dios es mi vida para ti Que todos puedan conocer Ver el amor Que Jesús tu hijo Nos dio Nos dio En la cruz Para salvarnos Para librarnos Sabes una cosa Que te admiro cada vez que siento el viento Que te admiro cada vez que siento el viento Cada vez que el trueno rompe ese silencio Que la noche ha guardado para ti Sabes una cosa No comprendo como puede ser tan grande Para hacer que una vez tan pequeña cante Alabazas para ti